¿Sabías que no existe una prueba de amor mayor que la de nuestro Señor Jesucristo en su pasión? El día de hoy, quiero que nos acompañes a contemplar el acontecimiento más grande de la historia, que fue la pasión y la redención de nuestro Señor Jesucristo. El centro de nuestra vida espiritual es contemplar a Jesucristo. Y dentro de toda su vida, debemos de contemplar especialmente su pasión, muerte y resurrección. Acompáñanos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y el podcast María Reina. Quien los acompaña hoy es el hermano Julián Saenz. Y el tema que vamos a tratar es un tema sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y lleno de enseñanzas para aplicarlas en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Y es un tema maravilloso que es acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía San Pío de Pietrelchina, citando a nuestro Señor Jesucristo, cuando él le decía, Son muchos los hijos míos que me piden que les quite la cruz. Y hay muy pocos que me piden que se las enseñe a llevar la cruz. Ese instrumento que nos causa muchas veces aversión, temor, miedo. Es ese vehículo bendito que nos va a conducir un día a las puertas del cielo. Y aquí, para desarrollar este tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nos acompaña el hermano Francisco Tobón. Salve María. Salve María. Gracias por invitarme de nuevo a este podcast. Bueno, hermano Francisco, son muchas las ocasiones en las cuales la mayoría de los católicos piensan en la pasión y se imaginan solamente el momento de la crucifixión a nuestro Señor clavado en la cruz. Pero si vamos a ver en los santos evangelios, podemos ver que la pasión comienza desde mucho, mucho antes. Entonces, hermano Francisco, cuéntenos un poco acerca de cómo inicia, en qué momento inicia esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuéntenos a todos nosotros esos pasos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar a lo largo de ese calvario, de ese sufrimiento para redimirnos. Sí, claro. Bueno, es un tema tan amplio que el tiempo que tenemos aquí no va a dar para agotarlo. Pero la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en cierto sentido, podríamos decir, así como en una guerra hay varias batallas, ¿no? Podríamos decir que esta fue su batalla decisiva de toda su vida. La vida de nuestro Señor fue una lucha. A veces uno puede tener una idea así medio romántica, sentimental, de la vida de nuestro Señor, que Él fue predicando y la multitud lo fueron siguiendo. Entonces hizo milagros y entonces lo aclamaban. Pero no, vamos a ver los evangelios con objetividad. Y es verdad que el prestigio de nuestro Señor fue creciendo a lo largo de su predicación pública. Pero también, como había profetizado Simeón a la Virgen en el momento en que ella lo presentó niño en el templo, Él fue una piedra de escándalo para salvación de muchos en Israel y condenación de otros. O sea, Él fue una piedra, así como las piedras dividen las aguas en el río, nuestro Señor dividió las aguas. Y en torno a nuestro Señor hubo los que lo admiraron, lo siguieron, se entusiasmaron con Él, se dejaron persuadir por sus doctrinas maravillosas, pero también hubo algunos que desde el comienzo lo empezaron a odiar, a envidiar y comenzaron a tramar cómo deshacerse de Él. El que, evidentemente, el foco de esa corriente, digamos, era el Sanedrín, era el consejo que gobernaba Israel, que eran los, bueno, tenían varias corrientes, los fariseos, los saduceos, los herodianos y, bueno, doctores de la ley que pertenecían a esas tres ramas, digamos, y los príncipes, que eran los ancianos del pueblo, los, sí, como el consejo, digamos, que gobernaba Israel. Y fue en ese foco del poder religioso, sobre todo, y civil, de donde se comenzó a tramar la muerte de nuestro Señor, a tal punto que el primer año de la vida pública, nuestro Señor predicó ahí en Jerusalén y en la Judea, pero cuando Él vio que ya estaban tramando su muerte, incluso el Evangelio narra varias veces que en Nazaret lo quisieron tirar por un abismo y en otra ocasión lo quisieron agarrar allá, tomarlo preso para allá, para matarlo, pero como no era el momento que el Padre Eterno había determinado, Él se les escabulló, se hizo invisible y salió y no lo cogieron. Pero ya el segundo año, ya Él se fue a Galilea. Ahí fue cuando, en fin, ya predicó en la Galilea y atrajo en torno de sí los principales apóstoles y discípulos y tal, fue en esta región, y el tercer año también. Y ya cuando Él decide, ¿por qué? Porque Él quería alejarse de ese foco de enemigos que ya lo querían tomar preso. O sea que, en ese sentido, la pasión de Él comenzó desde niño, o sea, porque desde niño comenzó esa lucha de Él, predicando esa restauración moral, espiritual, en medio de una sinagoga decadente, corrompida, de una sociedad toda corrompida, porque si la cabeza se podrió, pues el resto de la sociedad se podrió. Era la peor decadencia moral y religiosa de la historia de Israel. Hacía más de 200 años que no habían profetas, o sea, Dios como que se había alejado, digamos, de ese pueblo y no se manifestaba más, no mandaba más profetas. Era una situación calamitosa. Y entonces, por eso decir, ¿en qué momento empezó la pasión? Comenzó desde que Nuestro Señor comenzó su vida pública, porque ya comenzó esa división y esa polarización en torno de Él. Y una de las cosas más dolorosas es que, bueno, el odio de los enemigos fue creciendo, se fue condensando, se fue radicalizando. Y por otro lado, el prestigio de los que lo seguían fue aumentando con los milagros que hacía. O sea, poco antes de la pasión propiamente hizo el milagro de los panes y los peces. Luego, bueno, el milagro que propiamente ya determinó que ya el Sanedrín ya no aguantaba más y decidió que había que matarlo, fue cuando Nuestro Señor resucitó a Lázaro, que ese fue uno de los milagros más portentosos, que Lázaro llevaba ya cuatro días de muerto y era un amigo íntimo de Nuestro Señor. Nuestro Señor lloró cuando le dieron la noticia de la muerte de Él. Y a los cuatro días, ya en Betania, ya cerca de Jerusalén, Nuestro Señor opera ese milagro. Entonces, ahí ya todo el mundo estaba ya por comenzar la Pascua. Entonces, habían peregrinos de todo Israel. Entonces, ya todo el mundo comenzó a aclamar, a decir, bueno, este es el Mesías. O sea, no solo todos los demás milagros que hizo a lo largo de la vida, sino este más portentoso ya la fama de santidad. Ahí fue que el Sanedrín ya decidió, hay que matarlo. Y se reunieron y determinaron que había que deshacerse de él porque si no, les iba a quitar a ellos el poder que ellos tenían, ¿no? Y él iba a ser aclamado como el Rey y el Mesías. Entonces, podríamos decir, digamos, que a raíz, a partir de este milagro de la resurrección de Lázaro, fue donde ya se determinó la muerte de Nuestro Señor y podríamos decir que ahí ya comienza propiamente la pasión. En ese comienzo tan interesante de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, donde vemos cómo la hazaña del mal quiere a toda costa acabar con Nuestro Señor, que venía a manifestar la verdad, a traer la redención, la culpa de esta gente del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, fue mayor porque ellos tenían un conocimiento de las Sagradas Escrituras sumamente amplio y sabían, por todos los signos y las señales que Nuestro Señor Jesucristo operaba, que ese era, sin duda, el Mesías. Y allí lo que usted comenta, hermano Francisco, cómo ellos vieron la luz y la rechazaron y quisieron consumar ese plan diabólico de acabar con Nuestro Señor Jesucristo, acabar con su vida pensando que, de esa manera, esa luz y ese esplendor de la verdad que Él venía a traer a la tierra se iba a acabar. Y es en ese momento tan crítico que también Nuestro Señor Jesucristo opera quizá uno de los milagros más grandes y más extraordinarios, que es lo que se da en la última cena, ¿verdad? Sí, claro, bueno, eso ya el Jueves Santos, que es quizá la manifestación más extrema de su amor por nosotros. Uno diría, bueno, la manifestación más extrema es haber dado la vida en la cruz, haber muerto, haber derramado hasta su última gota de sangre. Pero Él en la Eucaristía nos dio mucho más que eso, porque no solamente Él derramó la sangre y pagó nuestros pecados, redimió la humanidad, sino que Él se dio Él mismo. O sea, más no podía dar, no solo dio su sangre, dio su vida, sino que Él se nos dio. Él se quedó en la Sagrada Eucaristía, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, para continuar Él esa obra de santificación. Pero creo que me parece que sería algo interesante. Bueno, aquí no vamos a tener tiempo de narrar todos los detalles de la pasión, porque son tantos, tan ricos, tan llenos de enseñanza. Es el, en fin, según recomienda Cantidades Santos, el principal tema de meditación de todo católico debe ser la pasión de Nuestro Señor, que como dije yo, es como que la batalla decisiva de la vida de Nuestro Señor. O sea, Él vino al mundo para eso. Él vino para redimirnos, para, y redimirnos muriendo en la cruz. Pero entonces yo creo que sería interesante, después veremos qué detalles de la pasión alcanzamos a narrar y comentar, digamos, las mil enseñanzas que de ahí podemos sacar. Pero creo que, aunque no alcancemos a narrar mucho de la pasión, que, bueno, durante todo el año que naciste a misa va leyendo. Y bueno, en esta época de cuaresma se van narrando detalles de los prolegómenos de la pasión. Y durante la Semana Santa se leen todas las narraciones de la pasión que están en los evangelios y tal. Y bueno, están los evangelios y cada uno meditará sobre eso en cualquier otra ocasión. Pero sí me parece que sería un punto muy importante para nuestra audiencia entender bien, porque no todo el mundo tiene bien claro qué es la redención. O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz? ¿Por qué la única salida de la humanidad era que Él muriera en la cruz? Muchas personas creo que no tienen eso claro. Y aunque nos demoramos un poquito en ese punto, creo que es importante explicarlo. porque algunos teólogos le levantan si Adán y Eva no hubieran pecado y no hubieran sido expulsados del paraíso y no hubiera habido ese pecado original y todos los pecados de la humanidad que son consecuencia de ese pecado original a lo largo de la historia, que fue lo que Él vino a pagar. Si no hubiera habido todos esos pecados, entonces Él se habría hecho hombre. Es un tema interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, algunos teólogos dicen que aunque no hubiera habido el pecado y la expulsión del paraíso, aunque la historia de la humanidad se hubiera desarrollado en el paraíso, de todos modos Dios se hubiera hecho hombre. ¿Por qué? En fin, lo explico de una manera rápida porque ya eso sería otro tema para explicarlo pormenorizadamente. Pero el hombre, el ser humano, es un resumen de toda la creación. El hombre tiene una alma espiritual como los ángeles tiene un cuerpo como los animales tiene vida vegetativa, vida mineral o sea, todo el universo está contenido en el hombre por eso es que en el paraíso perdón, en el génesis cuando se narra la creación Dios dice del hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios no lo dice del ángel o sea, el hombre es una imagen más completa de Dios porque contiene toda la creación y la creación en su conjunto es un reflejo de la grandeza de Dios y esa creación le debe dar a Dios una gloria especial así como toda obra glorifica al autor no sé, la vietada de Miguel Ángel es una glorificación para él que el mundo entero vaya a admirarla y tal, esa obra glorifica al autor entonces la creación glorifica a Dios entonces para que esa gloria llegara a su auge el Dios entraría a ser parte de la creación él elevaría toda la creación y le daría al Padre toda la creación contenida en él nuestro Señor Jesucristo, hombre él conteniendo así toda la creación le daría al Padre una gloria total digámoslo así, en nombre de la creación eso digamos sería en resumidas cuentas pero bueno, dado que Adán y Eva pecaron y fuimos expulsados del paraíso terrenal en ese momento se perdió el mayor don que el hombre tenía el paraíso terrenal el hombre tenía muchos dones la inmortalidad, no había enfermedades tenía ciencia infusa, no tenía que estudiar Dios le infundía todos los conocimientos toda la naturaleza, los animales le obedecían una armonía interior perfecta el hombre no tenía inclinación al pecado no tenía pasiones desordenadas instintos desordenados y el plan de Dios era que toda la historia de la humanidad se hubiera dado allá era una maravilla pero el don más precioso era la gracia la gracia que es una para decirlo en pocas palabras es una presencia viva de Dios en cada persona Dios viviendo en cada hombre y transformando a ese hombre en una imagen perfecta de sí mismo haciendo de ese hombre el santo que está llamado a ser llevándolo a una perfección espiritual impresionante eso es obra de Dios a través de la gracia entonces por eso los hombres eran hijos de Dios porque la vida de Dios se comunica a través de la gracia y esa fue el principal la mayor pérdida del hombre en el paradiso esa amistad con Dios y esa presencia de Dios dentro de los hombres eso fue la mayor pérdida y para que la humanidad pudiera llegar a la perfección moral los hombres cumplir su vocación ser santos los pueblos cada pueblo cada civilización reflejar las maravillas de Dios que estaba llamado a reflejar llegar a la santidad necesitan de la gracia y esa gracia se perdió entonces y a causa de perder esa gracia de dejar hijos de dejar de ser hijos de Dios que ya eran a Daniele eran hijos de Dios todos eran hijos de Dios se perdió la herencia de la vida eterna o sea el cielo se cerró nadie más podía entrar al cielo entonces la humanidad quedó condenada a no poder entrar al cielo el cielo se cerró a causa de esa pérdida de ese estado de gracia entonces era una deuda que como era una deuda a Dios que es infinito y con un solo pecado se ofende a Dios que es infinito cualquier pecado ya tiene una gravedad infinita eso no había quien lo pagara esa era la deuda que la humanidad no solo a Daniele sino toda su descendencia bueno Caín asesinó a Abel y en fin toda la humanidad pecadora no tenía posibilidad de entrar al cielo y quien iba a pagar todos esos pecados quien iba a pagar el pecado de Nieva ningún ser humano podía pagar eso ni siquiera la virgen dicen los teólogos ni siquiera la virgen puede pagar un pecado venial entonces solo Dios solo Dios haciéndose hombre y como hombre representando la humanidad y como Dios con su sacrificio tener un mérito infinito podía pagar esa deuda infinita no sé si está un poco teórica la cosa pero o sea solo Dios era el único que podía pagar ese coste infinito que la humanidad debía entonces la única salida era esa por eso el hijo se hace hombre se encarna a las entradas de la Santísima Virgen y él viene ¿para qué? viene para eso para ofrecer su vida en reparación por los pecados desde a Nieva hasta el último hombre del fin del mundo y pagando la deuda de esa manera abrir las puertas del cielo porque la deuda está pagada y hacernos otra vez a creedores de la gracia de Dios de esa amistad con Dios de esa volver a rescatar esa condición de ser hijos de Dios y por lo tanto heredar el cielo entonces eso es la redención eso es la redención a una cosa bonita bastaría con una gota de sangre del niño Dios cuando fue circuncidado esa gota de sangre valía porque él era Dios y eso ya tenía un valor infinito que podía pagar todo todos los pecados de la humanidad pero él quiso darnos esa lección de dar su vida y dar hasta la última gota de sangre en lo alto de la cruz porque nos enseñó que en el camino del bien en el camino de la virtud de la santidad a que está dispuesto a hacer todo y para manifestar el extremo amor que tiene por nosotros no solamente dar la vida sino darla de esa manera como la dio en la pasión entonces la redención es eso la redención es Dios que se hace hombre para pagar los pecados de la humanidad por eso humanamente uno va a considerar la pasión de nuestro señor y la pasión humanamente fue la derrota de él o sea sus enemigos sus amigos los apóstoles los discípulos que él había preparado durante tres años salieron todos corriendo y lo abandonaron todos lo traicionaron porque lo abandonaron es una traición aunque no llegaron al extremo de Judas pero lo abandonaron y sus enemigos lograron los judíos manipular el poder romano para condenarlo a muerte y lo mataron y lo colgaron en la cruz y ahí murió o sea nuestro señor Jesucristo humanamente fue un derrotado pero no él ganó esa batalla porque él venía era con su sangre a implantar otra vez esa vida de la gracia en los hombres en abrir las puertas del cielo en pagar esa deuda y eso fue lo que él conquistó en la pasión en su pasión entonces fue el gran triunfo de él por eso la beata Ana Catalina de Mericuenta claro que el demonio fue el que fue instigando a Pilatos y a los fariseos y a todos los enemigos fue a Judas fue el que le sopló a Judas que fuera y lo vendiera y lo entregara y lo traicionara y en fin toda la pasión eran los demonios asusando y cuando estaba la multitud y Pilatos mostraba a Barrabás a ver si lo dejaba libre a él porque veía que era inocente y todo el mundo empezó a gritar Barrabás eran agitadores y demonios que inspiraban todo eso porque el demonio quería deshacerse de nuestro señor él no tenía claro que él era el mesías y cuando nuestro señor ya estaba en lo alto de la cruz y nuestro señor murió Dios como que le quitó ese verbo al demonio y al demonio le quedó claro que ese era el mesías y que muriendo en la cruz el demonio estaba siendo derrotado las puertas del cielo se abrían para los hombres comenzaba la era de la gracia y a través de los sacramentos que nuestro señor ya había instituido a través de esos sacramentos comenzaba la restauración moral y la implantación de ese reino espiritual de Dios en el mundo entero para todos los pueblos a través de la evangelización y de la iglesia católica el demonio le quedó claro que él se había pisado la cola matando a nuestro señor y ahí dice que ya furioso quiso incluso quiso hacer con que quiso tumbar la cruz de nuestro señor para tirarlo así de frente y que él quedara todo desfigurado pero ya él vio que ya eso Dios no se lo permitió nuestro señor no se lo permitió y el mismo demonio terminó siendo un instrumento del triunfo el triunfo de nuestro señor fue haber eso haber conquistado con su muerte la salvación de todos los hombres y esa salvación que nuestro señor vino a conquistar esa salvación de todo el género humano uno ve también que como base estaba nuestra señora nuestra señora acompañando paso a paso toda la vida pública de nuestro señor y toda esa pasión y hay una cosa muy bonita que san alfonso maría del igorio habla del papel de nuestra señora en la pasión y san alfonso decía que si la santísima virgen nos amara con frialdad ella no sería verdaderamente madre de la iglesia ni corredentora porque fue cada sufrimiento que tuvo su divino hijo que ella lo aceptó que ella lo vivió y por eso se dice que la santísima virgen ella es llamada reina de los mártires porque aunque no padeció físicamente si padeció espiritualmente y que todos los dolores que la santísima virgen no tuvo en el momento de dar a luz a su divino hijo esos dolores espirituales y los tuvo en el momento de la redención de la pasión de su divino hijo para dar a luz a todos los bautizados a todos nosotros y es en ese sentido que nuestra señora pues es llamada con toda propiedad como madre de la iglesia como corredentora un título maravilloso espectacular que esperamos que en algún momento pues se ha proclamado desde la catedra de pedro como nuestra señora estaba tan unida a su divino hijo como eran un solo corazón con él que padeció y quiso aceptar del padre eterno todos esos tormentos de su divino hijo por amor a nosotros a cada uno de nosotros y es una cosa espectacular que comentaba el doctor Plinio también en esa parte de la pasión de nuestro señor jesucristo que nuestra señora ya estaba de pie erecta durante toda la pasión nuestra señora no quedaba arrancándose el manto no quedaba desesperada como sino que ya con toda compostura estaba estaba con los ojos llenos de lágrimas pero con el alma inundada de luz porque ella sabía que después de todo esto tan terrible que estaba pasando su divino hijo eso tendría como premio esa redención esa amistad de los hombres con dios y ahí el ella asumir ese papel de madre de la humanidad del madre de la iglesia desde aquí hasta el fin del mundo ¿verdad? y bueno vamos a continuar entonces con nuestro podcast pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para unos avisos te voy a contar algo algo que estabas esperando algo que estabas deseando para tu compañía diaria y tu vida de piedad llega al aire radio caballeros de la virgen en sintonía con tu fe escúchala descargando nuestra app radio caballeros de la virgen en tu android desde play store y en tu iphone desde app store o también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballeros de la virgen punto org y disfruta de todo nuestro contenido católico no dejes de escuchar radio caballeros de la virgen en sintonía con tu fe continuamos con nuestro podcast sobre la pasión de nuestro señor jesucristo y en esta parte tan central en la que estamos tratando de ese papel de la santísima virgen en la obra de la redención bien podríamos decir que para un católico no existe una redención separada de la santísima virgen siendo la santísima virgen esa parte tan esencial ese vehículo que utilizó el propio creador para venir al mundo y redimirnos y si nosotros no usamos de ese vehículo nos sería muchísimo más difícil también llegar a las puertas del cielo y quiero compartir aquí con ustedes y con el hermano francisco un pensamiento muy bonito de santa teresita del niño jesús hablando acerca de este momento de la redención y ella decía para que un hijo pueda a su madre querer es necesario que sepa llorar con ella que con ella comparta sus penas y dolores oh dulce madre cuántas y amargas lágrimas lloraste durante la pasión meditando tu vida tal como describe el evangelio yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti madre mía no me cuesta creer que soy tu hijo cuando veo que tú sufres como yo muy lindo muy lindo y ahí digamos queda muy claro como aunque Dios eso en fin lo explica San Luis María de Monfort Dios no necesita de nada ni de nadie él no necesitaba de la virgen para venir al mundo pero él dispuso y quiso venir al mundo a través de la virgen quiso depender esa venida de su libre consentimiento el ángel enviado por Dios le propuso el plan pero hasta que ella no entendió mucho pero hasta que no hizo ese acto de obediencia dio ese fiat hágase su voluntad ahí se encarnó el verbo y se hizo hombre igual Dios quiso no necesitaban o sea como ya vimos una gota de sangre de él o incluso un acto de voluntad de él ya podía perdonar a toda la humanidad pero él quiso y dispuso dar hasta su última gota de sangre y él quiso y dispuso y lo que Dios dispone es lo mejor y lo más perfecto es lo que más lo glorifica él dispuso que nuestra señora fuera asociada a esa obra de la redención porque ella fue asociada a la pasión Dios quiso asociarla a la pasión bueno San Pablo en una de sus cartas deja claro que quiere asociarnos a todos por eso todos tenemos dice que con los sufrimientos nuestros se completa de la pasión de Cristo dice San Pablo una afirmación osada no necesita completarla es infinita pero él dice eso o sea Dios quiere asociarnos por eso todos tenemos que dar una cuota de sufrimiento en nuestra vida él quiere es lo que en la misa simboliza la gotica de agua la sangre de nuestros señores mérito infinito los sufrimientos de toda la humanidad junta una gotita al lado de esa inmensidad pero él quiso de una manera especial y eminente asociar a la virgen mire una cosa a San José Dios nuestro Señor se lo llevó al cielo antes de la pasión él San José no sufrió ese sufrimiento moral de ver a su hijo morir en la cruz verlo siendo flagelado escupido traicionado vendido en fin en cambio a nuestra señora él la quiso al pie de la cruz y nadie sufre más por alguien que una madre por un hijo el corazón materno es el corazón con mayor capacidad de amor y en esa misma proporción cuando un hijo sufre el dolor de una madre es mayor se multiplica se multiplica no hay corazón que sufra más por una persona que el corazón de una madre bueno porque nuestro Señor que como buen hijo todo buen hijo trata de evitarle sufrimientos a su madre trata de hacer la vida lo más feliz posible bueno este que es el mejor de los hijos a la mejor de las madres porque no se la llevó antes como a José o porque no se murió lejos de ella no él la quiso al pie de la cruz y la Virgen fue acompañando cada uno de los pasos de la pasión y cada flagelación cada escupitajo cada traición de uno de sus apóstoles cada paso y cada detalle de la pasión ella lo iba sufriendo en su corazón de madre por eso es que la iglesia le da ese título de co-redentora porque ella se asoció a la pasión de nuestro hijo de Cristo como nadie y la cuota de sufrimiento y de dolor que ella dio monseñor Juan en su último libro María el paraíso de Dios tiene una idea muy linda hemos visto que a lo largo de la historia ha habido varios santos que han tenido ese privilegio el primero que consta fue San Francisco y usted citó ahora que es el Padre Pío que son los estigmas de la pasión fenómeno místico que estos santos tienen las llagas físicas le salen las llagas físicas de la pasión las heridas de los clavos la herida del costado la herida de los pies y sale sangre y les duele y tremendo bueno ahí monseñor Juan dice una cosa muy linda la primera estigmatizada de la historia fue la Virgen no físicamente no consta que ella haya tenido los estigmas físicos pero ella sufrió todos los estigmas no solo los de las cinco llagas sino cada latigazo en fin todo y los sufrimientos morales que son los mayores ella lo sufrió en su cuerpo y en su alma como esa madre con el corazón más sensible que existe que es el corazón de la mayor de todas las madres de la Virgen entonces muy lindo eso como Dios además es una es una una alta dignidad una alta honra haberla asociado tan íntimamente a esa obra de la redención porque una persona gana méritos y gana en honras en la medida que se sacrifica por algo exactamente cuando se ganan cuando las cosas cuestan cuando las cosas duelen y ahí es donde más se manifiesta el amor entonces la Virgen no solo nuestro Señor manifestó el amor por la humanidad dando su vida sino que la Virgen tuvo un acto de consentimiento ella consintió en que nuestro Señor siendo inocente sufriera todo eso ella tenía mil ángeles de la guarda de su servicio ella la reina de los ángeles imagínese como madre ella viéndola siendo el objeto de todas esas injusticias esos dolores el deseo que ella tendría de liberarlo de bajarlo de la cruz de que no sufriera todos esos tormentos no ella sabiendo que es la omnipotencia suplicante que si ella le hubiera pedido al Padre que parara todo eso quizás Dios lo hubiera parado pero no ella no pidió eso ella consintió porque ella sabía que para nuestra salvación por el amor a nuestras almas su hijo inocente debería sufrir todo eso ella tuvo un acto de consentimiento un fiat continuo un hágase un sí a que ese plan de Dios de que nuestro Señor fuera objeto de todas esas ignominias ella acompañó con un acto de voluntad que no solamente ella sufrió en su alma sino que consintió en todos esos dolores entonces por eso es que hay ese consenso entre los teólogos católicos de darle ese título de corredentora a nuestra Señora un título sin duda alguna maravilloso un título fenomenal que nos hace recurrir a nuestra Señora con mayor confianza porque si ella como Madre Nuestra sufrió tanto ella es el modelo y el ejemplo de cómo nosotros en nuestra vida cotidiana debemos sufrir de cómo debemos asociar esos sufrimientos del día a día a ese sufrimiento a esa cruz redentora de nuestro Señor Jesucristo y hay muchas veces algo que la gente no sabe y dicen y empiezan a sufrir una enfermedad empiezan a sufrir una carencia económica desavenencias en la familia en fin cuántas y cuántas pruebas que uno sufre día a día y las personas se olvidan muchas veces de ofrecer de hacer ese ofrecimiento de ese dolor por las manos de María Santísima a esa redención de nuestro Señor Jesucristo porque cuando nosotros sabemos sobrellevar y ofrecer esos sufrimientos del día a día sean grandes o sean pequeños nosotros estamos uniendo ese sufrimiento pequeño nuestro que es como una gotita al sufrimiento infinitamente mayor de la redención de nuestro Señor Jesucristo y bueno hermano Francisco que bueno sería poder aquí en este podcast narrar todos y cada uno de los acontecimientos que constituyeron esta pasión de nuestro Señor Jesucristo pero bueno vamos a contemplar un poco los más importantes bueno en fin vamos a comenzar porque ya llevamos no sé cuánto tiempo pero como había dicho al comienzo nuestro Señor se había alejado de Jerusalén pero entonces ya él ve que llega la hora de él involarse y él se acerca de nuevo atraviesa el Jordán y viene otra vez y se acerca a Jerusalén y bueno hay una cantidad de episodios hay un episodio en el cual ya los fariseos que estaban ahí al acecho ya con ese regreso de él comienza en fin se riega la voz de que el profeta el que había hecho tantos milagros y lo 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 cercan y ya comienzan a hacerle preguntas insidiosas para buscar ellos querían que él confesara su divinidad que confesara que fuera que era el Cristo que era la fama que ya se estaba regando para ahí mismo acusarlo de blasfemo y poderlo matar este es un impostor que se está haciendo pasar por el Mesías que fue de lo que lo acusaron entonces ellos querían tener una prueba fehaciente entonces hay un episodio en que estos fariseos y emisarios del San Edrín le preguntan a nuestro Señor pero dinos claramente tú eres el Mesías eres el Cristo entonces nuestro Señor Jesucristo les dice mis obras hablan por mí y las obras que yo hago son obras del Padre o sea él no dice claramente pero pero lo insinúa y le dice por cuál de esas obras es que me queréis apedrear entonces ahí ya dicen uy se está llamando hijo de Dios que hace las obras de Dios ya ahí lo querían tomar preso y lo querían y nuestro Señor pasa en medio de ellos y los ofusca ellos quedan como enseguecidos nuestro Señor se escapa pero ya lo querían matar ya lo querían matar y esto fue un mes antes de la pasión y ahí nuestro Señor comienza también a preparar a los apóstoles y les empieza a decir claramente vamos a Jerusalén porque el hijo del hombre va a ser entregado por los príncipes de los sacerdotes y va a ser crucificado y va a morir pero al tercer día va a resucitar o sea le dice claramente pero esos apóstoles que además es interesante al ver la pasión de nuestro Señor ir haciendo un paralelo con la vida nuestra y hacer un paralelo con la situación del mundo y de la iglesia en este momento hoy en día los enemigos de nuestro Señor Jesucristo los enemigos de su iglesia porque la presencia de Jesucristo continúa en el mundo a través de su iglesia y los enemigos tienen a la iglesia acorralada por así decir y ya están planeando destruirla ellos quieren matar la iglesia quieren crucificarlo ignominiosamente como lo hicieron con nuestro Señor hoy en día estamos en una situación parecida y vemos ese odio de los enemigos que va aumentando y se va cada vez manifestando de una manera más extrema y vemos por otro lado la actitud de los buenos entonces esos buenos esos apóstoles esos discípulos que le había preparado durante tres años de vida pública ciegos sin entender cuál era el plan de nuestro Señor ellos tenían en la cabeza el esquema que tenía la generalidad de los judíos de que el Mesías iba a ser un gran general muy poderoso que los iba a liberar del sometimiento al imperio romano les iba a dar la independencia política al pueblo de Israel iba a llevar al pueblo de Israel a un poderío mayor que el que habían tenido en la época de David y que ellos como pueblo iban a someter a los demás pueblos iba a ser un gran imperio que iba a dominar el mundo política y socialmente esa era la idea humana que los apóstoles tenían ni a pesar de toda la predicación de nuestro Señor durante tres años ellos no entendieron que nuestro Señor venía era a restaurar moralmente la humanidad a redimir la humanidad y a implantar ese reino que les había dicho a los apóstoles y hablaba del reino el reino el reino ¿dónde está el reino? nuestro Señor le dice el reino está en medio de vosotros es el reino de la gracia es ese reino de él en los corazones infundiendo el amor a Dios infundiendo el amor a la santidad infundiendo las virtudes la fortaleza la fe la templanza los dones del Espíritu Santo y haciendo florecer en cada alma ese reinado espiritual que eso se irradiará ya en el en fin el mundo en la sociedad pero es un reino en los corazones que los corazones amen a Dios y Dios reine a través de la santidad a través de la gracia en esos corazones ellos no ese reino espiritual ellos tenían esa visión humana entonces los señores habían multiplicado los panes y los peces entonces no cuando él sea rey aunque hayan plagas y se pierdan las cosechas pues él hace un milagro y multiplica la comida o sea en ese reino no va a faltar comida y entonces se resucita muertos entonces si hay una guerra y matan los soldados pues él los resucita y ese ejército va a ser invencible o sea ellos todo lo lo acoplaban a ese esquema humano entonces él les empieza a hablar de que va a ser tomado preso lo van a matar y va a ser colgado en una cruz lo dice claramente y ellos no no les entra entonces ellos empiezan más bien como que a quedar todos tristes pero como así lo van a tomar preso y ellos sabían que el Sanedrín ya estaba esperándolo en Jerusalén y él quería meterse en la boca del lobo hasta cuando él dice que vaya vamos a Jerusalén y le dice pues señor ahí te están buscando para matarte entonces no cumple que la voluntad del Padre sea hecha en fin hay un plan y es la hora de entrar ahí bueno ahí en fin hay mil cosas para contar que no daría pero pero digan vamos ya el domingo de Ramos ya nuestro señor decide entrar a Jerusalén estaban muchas personas llegando a Jerusalén de todas partes muchos judíos para celebrar la Pascua era víspera de la Pascua y había resucitado a Lázaro y ya todos los judíos que llegaban de todas partes ya les llegaba la noticia de que él había resucitado a Lázaro que había muerto hace cuatro días y tal y ahí ya cuando él va entrando a Jerusalén sale la multitud además un detalle interesante nuestro San José era el heredero del trono de David claro en Israel ya no reinaba la descendencia de David no tenían reyes estaban sometidos por los romanos pero según las leyes dinásticas de sangre el heredero era San José por lo tanto nuestro señor y los judíos sabían de eso sabían que él era el heredero del trono de David ¿no? bueno entonces entra a Jerusalén antes de entrar él manda le dice a los apóstoles vayan a tal lugar que ahí van a encontrar un burrico y él se monta en ese burrico que además tiene un simbolismo porque los reyes en los desfiles triunfales y eso los reyes entraban al lomo de un burrico o sea con eso él estaba manifestando su realeza y ahí es que todo el mundo coge palmas el pueblo todo entusiasmado lo empiezan a aclamar a él como el Mesías Hosanna el hijo de David o sea el heredero de David y lo aclaman como el rey se quitan las capas las ponen en el en el en el camino y nuestro señor entra a triunfar a Jerusalén y va al templo y ahí los fariseos furiosos que ellos ya se habían reunido ya lo habían condenado lo habían excomulgado y habían decretado la muerte lo estaban buscando para tomarlo preso y ya habían difundido bandas y habían publicitado esa excomunión y o sea ese condenado a muerte entra triunfalmente aclamado por todo el pueblo entonces ellos ven que o sea se les está moviendo el piso bajo los pies y van furiosos y le dicen nuestro señor manda a los que se callen te están aclamando como el Mesías y nuestro señor le dice si yo los mando a callar las piedras van a hablar por ellos entonces uno ve que es el prestigio de nuestro señor el miedo de los fariseos de perder ellos el poder y nuestro señor digamos de derrocarlos a ellos y ese odio que se va se va se va acentuando pero bueno ahí nuestro señor él vuelve otra vez a pasar la noche en Betania Betania quedaba más o menos a unas pocas horas de camino y ahí era donde estaba una casa de Lázaro Santa Marta y Santa María que eran tres hermanos Santa María Magdalena y él con frecuencia pasaba días ahí reposando en medio de todas sus predicaciones entonces él vuelve otra vez a Betania bueno y el lunes santo tenemos los hechos más interesantes posibles nuestro señor Jesucristo al ir camino del templo de Jerusalén él se encontró a su paso con una higuera una higuera que estaba estéril que no estaba dando frutos y allí nuestro señor al contemplar esa higuera estéril él simplemente pues la vio y al no dar frutos maldijo esa higuera tanto así que después cuando volvió nuevamente a Betania a pasar la higuera estaba totalmente seca totalmente sin vida y esa higuera simboliza muchas veces también nuestras almas Dios a cada uno de nosotros nos colma de dones de gracias de virtudes que si nosotros no damos fruto esas virtudes y todo eso se seca en nuestra alma y quedamos peor que esa higuera y al llegar al templo de Jerusalén nuestro señor Jesucristo muestra un aspecto glorioso un aspecto muy bello que es su justicia y su santa cólera porque en el templo estaban los vendedores del templo con sus mesas de cambio con sus animales para el sacrificio y habían convertido la casa de Dios en un mercado y es allí cuando nuestro señor Jesucristo teje un látigo con cordeles y empieza a sacar a todos los vendedores del templo a punta del látigo y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta ese aspecto de Dios glorificarlo y maravillarnos por ese aspecto de su santa ira de su santa cólera por ver la casa de Dios y la causa de Dios ultrajada y allí nosotros podemos contemplar también en este día del lunes santo como se escuchaba también una voz del cielo hablando que al hijo del hombre o sea nuestro señor Jesucristo lo glorificaré y que él sería glorificado y después de todos esos acontecimientos de este lunes santo pues ahí vemos que los apóstoles y la opinión pública como que quedaba con los oídos alerta acerca de lo que nuestro señor Jesucristo iría a hacer y sabían y tenían como que ese presentimiento de que esa pascua que iban a vivir no iba a ser una pascua común y corriente bueno entonces podemos pasar ya al martes nuestro señor vuelve a Betania y vuelve otra vez el martes al templo a predicar en el templo y ahí los fariseos claro buscando siempre la manera de poniéndole celadas para que él confesara su divinidad y poder matarlo entonces ellos le preguntan bueno y tú con qué autoridad tú hablas quién te dio esa autoridad quién te investió de autoridad entonces nuestro señor Jesucristo dice yo les respondo si ustedes me responden a mí también una pregunta mire que estos hombres eran habilísimos tenían la astucia de la serpiente porque lo ponían hacían ciertas preguntas que respondieran lo que respondiera quedaba comprometido entonces nuestro señor más hábil que ellos Dios les dice bueno yo les respondo si ustedes me responden a mí una pregunta primero y yo les pregunto a ustedes San Juan Bautista con la autoridad de quien hablaba claro San Juan Bautista era tenido por todo el pueblo como un profeta de Dios nadie se levantaba en contra de San Juan Bautista entonces si ellos decían que San Juan Bautista hablaba con la autoridad de Dios entonces nuestro señor le diría y ustedes por qué no lo siguen a San Juan Bautista porque ellos no seguían a San Juan Bautista San Juan Bautista había proclamado a nuestro señor como el Mesías si seguían a San Juan Bautista tenía que aceptarlo a nuestro señor como el Mesías entonces no podían decir y si decían que no que él no hablaba con el poder de Dios se quemaban con todo mundo o sea los apedreaban era ellos exactamente entonces los hombres vieron que no podían decir ni sí ni no entonces se quedaron callados o sea nuestro señor les 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 devolvió la usó la usó una una ¿qué? una cucharada de su mismo chocolate como decimos aquí usó la misma artimaña y ahí le dice claramente le dice a los apóstoles hagan lo que los príncipes de los sacerdotes les dicen pero no hagan lo que ellos hacen en el fondo diciendo ellos no hacen lo que predican o sea eran unos hipócritas bueno y más adelante nuestro señor los apostrofaría que ahí estoy tentado de leerlo pero no tenemos tiempo vale la pena leerlo ese pasaje porque o sea hay ciertos pasajes de nuestro señor que son muy agradables muy bonitos en fin todo es muy lindo pero hay algunos que son no son tan comprometedores y y se comentan mucho pero hay ciertos pasajes que no se comentan tanto y es ese aspecto de nuestro señor como Dios justiciero él es infinita misericordia y bondad pero es infinita justicia también y cuando él hace justicia es por el bien del ajusticiado así como un padre cuando castiga a su hijo lo hace es por el bien de su hijo no lo hace por odio lo hace por amor bueno y nuestro señor estos fariseos que estaban tan endurecidos él llega un momento donde los increpa abiertamente a ver si logra hacerlo reaccionar con eso y son los que los teólogos llaman los hayes de nuestro señor hay de vosotros fariseos hipócritas siete veces les dice fariseos hipócritas y entonces les apostró a ustedes son como los sepulcros que por fuera están pintados de calas y blanquitos y por dentro están llenos de podredumbre hay de ustedes fariseos hipócritas ustedes mataron a los profetas y preparan las tumbas de los profetas o sea en el fondo ustedes están preparando mi tumba me van a matar como mataron a todos los profetas hay fariseos hipócritas que limpian el vaso por fuera y el plato por fuera y por dentro no lo limpian están llenos de impurezas o sea les hace una increpación impresionante o sea nuestro señor muy lindo porque tiene las bienaventuranzas para aquellos que siguen el camino de la santidad pero él tiene esas increpaciones para ese tipo de hombres que siguieron el camino del pecado luego nuestro señor ellos pasan al frente del templo los apóstoles hacen elogios pero que murallas tan lindas tan grandes tan fuertes nuestro señor comienza a predecir de que ese templo será destruido y vendrán ejércitos que acamparán en torno de la ciudad y habrán hambre y persecuciones y ese templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra o sea nuestro señor comienza a predecir la destrucción de Jerusalén y bueno nuestro señor también recuerda ese salmo de David que habla de la piedra que desecharon a los arquitectos es ahora la piedra angular y nuestro señor lo aplica en el fondo no lo dice claramente pero lo aplica a él dándole a entender a los fariseos y al Sanedrín que ellos que eran llamados a hacer la piedra angular por no haber correspondido a su vocación que era la de haberlo recibido a él y haberlo aclamado como mesías lo que hicieron fue apartarse de Dios apartar al pueblo de Dios y perseguir a él y tramar la muerte la muerte de él luego viene otro otro joven enviado por estos doctores de la ley y le pregunta cuál es el mandamiento más importante y ahí nuestro señor Jesucristo dice el mandamiento más importante en el fondo repite lo que había dicho Moisés escucha Israel que el mandamiento más importante es amarás al señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con toda tu corazón y el segundo más importante al prójimo como a sí mismo y ahí él queda tan impresionado este joven enviado por el Sanedrín que dice nos ha respondido sabiamente y queda admirado con la respuesta de nuestro señor y ahí los fariseos ven que hasta sus sus seguidores que era un discípulo de ellos queda admirado con nuestro señor y nuestro señor Jesucristo le dice no estás lejos del reino de Dios o sea la gracia ya lo estaba tocando y estaba logrando nuestro señor un primer paso en la vida de la conversión de un discípulo de esos corrompidos del Sanedrín que lo estaban persiguiendo entonces el mismo Sanedrín ve que con él mejor no seguir discutiendo porque cada discusión él los dejaba con la boca cerrada y ahora hasta sus propios discípulos están admirando a nuestro señor entonces ven ahí cambian de táctica dicen no ahí este hombre lo que hay que hacer es buscar el momento de tomarlo preso y de matarlo porque discutiendo con él no vamos a conseguir o sea no no conseguimos que caigan alguna de nuestras zancadillas y uno ve que esa fue la actitud no sólo de ellos que lograron pues que nuestro señor Jesucristo conducirlo a esa muerte ignominiosa de la cruz sino también esa misma actitud de esos hijos de las tinieblas se va repitiendo a lo largo de la historia y lo que habíamos comentado anteriormente esa pasión de nuestro señor Jesucristo se va renovando cada día en la historia de la iglesia en la historia de las almas y Dios nuestro señor pide a las almas que más ama que participen y que se asocien íntimamente a esos sufrimientos de su pasión para por un lado reparar tantas ofensas cometidas contra él y por un lado vengar también esa gloria de Dios ultrajada que la santísima virgen cuando ella apareció en fátima aparecía nada más y nada menos en su última aparición con san jose san jose bendiciendo a la multitud ese san jose que si hubiera estado vivo hubiera impedido esa pasión de nuestro señor jesucristo ese san jose al ver la iglesia de dios atravesando por esa pasión por esa digámoslo así esa segunda pasión quiere intervenir en los acontecimientos quiere vengar esa gloria de su hijo ultrajada y a cada uno de nosotros pues llevarnos a cumplir con nuestra misión y nuestra vocación y nuestra misión y nuestra vocación no se cumple sino está firmemente arraigada la cruz de nuestro señor jesucristo si no contemplamos todos esos acontecimientos de la pasión de nuestro señor para que bueno hermano julián yo creo que como hay poco tiempo y no da para narrar todo por lo menos vamos a narrar brevemente el centro de la pasión de nuestro señor que fue sobre todo el jueves y el viernes santo entonces no sé qué quiere contarnos qué aconteció el jueves santo el jueves santo como habíamos dicho casi al inicio de este podcast aconteció uno de los regalos más grandes que dios pudo dejar a la humanidad que fue la en la última cena la institución de la sagrada eucaristía nuestro señor que más podría habernos dejado más valioso que el mismo que se hizo comida bebida para que nosotros eternamente pudiésemos participar de su propia vida divina esa gracia que adán y eva tenían en el paraíso terrenal esa inhabitación de dios no era nada en comparación con la inhabitación de la eucaristía donde nuestro señor jesucristo en cuerpo sangre alma y divinidad iba a entrar dentro de nosotros para que nosotros participásemos de la propia vida de dios y el quiso hacer eso para elevar nuestra naturaleza nuestras almas a la convivencia de dios y vemos que en la sagrada eucaristía cuando fue esa institución estaba con una presencia discreta pero muy fuerte la santísima virgen y son varios santos y doctores espirituales de nuestra iglesia católica que dicen que cuando la santísima virgen comulgó las sagradas especies el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo se mantuvieron en ella ininterrumpidamente y se renovaban con cada comunión nuestro señor jesucristo ya veía que venía pues ese ese inicio de su sufrimiento moral y el quiso dejar la muestra más grande de amor antes de ir a enfrentarse a ese sufrimiento y recordemos que cuando el salió del cenáculo al huerto de los olivos el salió con pedro santiago y juan los sus tres apóstoles más amados y nuestro señor jesucristo cantó imaginemos cómo sería esa voz de nuestro señor jesucristo él cantó un himno hebreo y llegó a lo alto del monte de los olivos y allí empezó su naturaleza humana a sentir su fragilidad y él sintió una tristeza una angustia terrible y mientras que nuestro señor jesucristo estaba en esa agonía en el huerto al contemplar los sufrimientos físicos y morales por los que tendría que pasar veía también a toda la humanidad y veía como para muchos de sus hijos de sus criaturas su sufrimiento iba a ser en vano pero por otro lado se sentía reconfortado al ver que de ese sufrimiento nacería la santa iglesia de dios que continuaría y perpetuaría su presencia hasta el fin del mundo y de otro lado estaba la santísima virgen en una sala contigo al cenáculo frente a una pared donde estaba una especie de cruz que en realidad no era una cruz sino una letra judía que era la letra tau que simula una cruz y la santísima virgen como nos describe monseñor juan en su libro maría santísima paraíso de dios ella místicamente contemplaba todos los sufrimientos que nuestro señor jesucristo iría a atravesar e iba dando su consentimiento a todo ese sufrimiento que él tenía que padecer y la santísima virgen lloró y esas lágrimas benditas de la santísima virgen dicen varios santos así que tuvieron esa gracia de tener esas revelaciones de la vida de jesús de nuestra señora esas lágrimas fueron recogidas por el ángel y fueron llevadas al huerto de getsemaní donde nuestro señor jesucristo bebió de ese cáliz que eran esas lágrimas purísimas de la santísima virgen que le dio fortaleza y ánimo para continuar adelante porque ahí vendría la traición de judas que lo entregaría con un beso a sus enemigos ese judas por el cual nuestro señor jesucristo había hecho tanto lo traicionaba de la manera más miserable y nuestro señor jesucristo allí al ser prendido en el huerto de getsemaní en el huerto de los olivos quedaba solo quedaba en un aparente abandono tan solo siendo acompañado por la oración de nuestra señora que místicamente estaba presente en cada uno de esos acontecimientos que sucedieron después de este jueves santo y ahí vendríamos a lo que sería propiamente el viernes santo bueno sí ahí a nuestro señor bueno lo toman presos en fin hay tanto detalle que no da para contar todo pero judas besa a nuestro señor porque era la señal que le había dado a los soldados de que él era jesucristo porque los soldados no lo conocían no sabían distinguir lo nuestro señor le dice con un beso entregas al hijo del hombre luego ahí san pedro impetuoso saca la espada y dice que para defenderlo y le corta la oreja a un soldado además no tenía puntería porque le cortó la oreja no le dio donde debía exacto que era en la nuca directo pues claro y ahí nuestro señor le dice no guarda la espada no le dijo que la desechara ya les había dicho que llevaran espadas antes pero entonces le dice que la guarde o sea no era el momento de usarla pero hay otros momentos en que sí y ahí nuestro señor coge la oreja del soldado malco y se la pega milagrosamente bueno ahí lo amara y le preguntan para estar seguro eres tú Jesús de Nazaret y nos dice sí yo soy al decir yo soy que es lo mismo que Dios le había dicho a Moisés en los altos del Sinaí Jehová yo soy el que es yo soy y al decir el yo soy lo dijo con una tal majestad que cayeron todos por tierra y se levantaron todos así son solo le volvieron a preguntar sí yo soy volvieron a caer para mostrar cómo es si él quería él se deshacía de ellos solo con su con su palabra los tiraba todos al piso para dejar claro que si él se dejaba de tomar preso era porque su plan era ese porque él quería morir por nosotros bueno ahí lo amarran y tal lo llevan al palacio de Anás que era el sumo sacerdote había sido el sumo sacerdote y había sido durante siete años el sumo sacerdote y había subido a Caifás el actual era Caifás que era su yerno Caifás era el yerno de Anás o sea en el fondo era manipulado por él o sea él seguía siendo el poder detrás del trono por así decir en el camino pasan por el río Cedrón y hay un episodio impresionante que al pasar por ese río ellos lo empujan los soldados y nuestro señor cae sobre una piedra y al caer sobre esa piedra la piedra se hizo blandita como un cojín y las manos de nuestro señor y las rodillas quedaron impresas ahí en la piedra y esa piedra se se conservó por muchos siglos y los que iban a Tierra Santa hasta hace cierto número de siglos que no recuerdo hay testimonios de personas que conocieron esa piedra bueno ahí llega al palacio de Anás y Anás comienza a a interrogarlo y nuestro señor que cuál era su doctrina nuestro señor dice bueno yo enseñé en la sinagoga enseñé en las plazas pregunte a los que me escucharon cuál es mi doctrina además eran públicas las enseñanzas de nuestro señor este hombre había escuchado todo el mundo había escuchado viene a preguntarle cuáles son sus doctrinas ya sabía que traía segundas intenciones y hay un soldado le pega una bofetada a nuestro señor y le dice así tratas tú al sumo sacerdote y nuestro señor le responde si he hecho mal dime en qué y si no por qué me golpeas pero bueno hay tanto detalle no podemos contar todos esos detalles ahí va Aná lo manda donde donde Caifás Caifás también lo lo interroga no encuentra hay contradicciones habían pagado sobornado testigos que se contradicen entre sí entonces queda como un zapato y ahí al final se reúne todo el Sanedrín y y deciden condenarlo a muerte porque se está haciendo pasar por el Mesías llega un momento donde además le preguntan y el señor dice claramente que sí que él es el Mesías y ahí ya dicen bueno ya no necesitamos pruebas ya él lo confesó hay que matarlo pero bueno y cometen toda serie de irregularidades incluso legales un juicio no puede ser por la noche y pero ellos tenían afán porque ellos no podían condenarlo el día de la Pascua de la Pascua no que era ya el el viernes en la tarde iba a ser al otro día no ese mismo día en la tarde entonces tenía que condenarlo rápido si lo si hacían el juicio público era tal el prestigio nuestros señores tenían miedo que se armara una revolución entonces pasaron por encima de todas las leyes romanas judías en fin todas las costumbres las tradiciones que ellos decían tanto defender fue un juicio político como se dice hoy en día eso no fue un juicio jurídico sino político y pasando por todo tipo de irregularidades lo condenaron pero entonces ellos como no eran no era una nación independiente ellos podían condenar a otras penas de flagelación pero no podían condenar a muerte entonces ellos necesitaban que el poder el gobernante romano lo condenara a nuestro señor a muerte entonces lo llevan a Pilatos y Pilatos lo interroga a nuestro señor y nuestro señor le dice que mi reino no es de este mundo que si mi reino fuera de este mundo ya mis soldados me hubieran liberado mi reino en fin empieza a hablar de un reino espiritual este hombre pagano no entiende nada pero ve que en fin que no tiene ningún delito y le dice a ellos que no tiene ningún delito y ellos no no es que él estaba contra el César ellos que eran supuestamente a favor de la independencia de Israel esos fariseos ahí se muestran celosos defensores de la autoridad del César y de los romanos o sea con tal de condenar a nuestro señor y como los romanos lo pueden condenar por una cuestión religiosa tenían que inventarle un crimen político para que los romanos lo condenaran y el crimen cual era que era un revoltoso que estaba levantando el pueblo contra Roma contra el César entonces uno ve una hipocresía una falsedad una doblez tremenda bueno ahí va en fin vamos a resumir Pilato no encuentra entonces sabe que nuestro señor es Galileo y como no quiere condenar a un justo y escucha que el gobernador de Galilea que era Herodes estaba ahí entonces se lo mandó a Herodes que estaba de visita a Herodes él ni le contesta porque era ese Herodes que había matado a San Juan Bautista entonces se queda callado todo el tiempo no le responde nada él habló con Judas habló con esos otros fariseos pero con Herodes ni siquiera le diría la palabra Herodes también no encuentra ninguna de que condenarlo lo devuelve otra vez a Pilatos la esposa de Pilatos Claudia Prócula había tenido un sueño una revelación de que nuestro señor era el Mesías y ella le dice a él no vayas a condenar a ese justo y él en fin ahí es que él se le ocurre dar la disyuntiva mire aquí tengo a Barrabás que es un asaltante que es un peligro para ustedes lo dejamos libre a él o dejamos libre a Jesús no libra a Barrabás o sea ellos prefieren un ampón que era un amenaza para ellos con tal de condenar a nuestro señor luego lo manda a flagelar otra irregularidad el que condenaban a la flagelación nunca un condenado a muerte lo condenaban a la flagelación eran dos penas distintas y si lo condenaba a la flagelación tenía que dejarlo libre después entonces lo manda a flagelar pensando que viéndolo todo destrozado se les iba a conmover el corazón y ya lo iban a dejar libre y lo muestra todo desfigurado hay aquí el hombre y ahí como hienas sedientes insaciables dice no crucifícalo crucifícalo él dice pero yo no quiero ser responsable de la sangre de este hombre porque es inocente y ellos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia ellos asumen la culpabilidad y ahí Pilato dice bueno mire mátenlo ustedes o sea yo no encuentro una pena pero si usted lo quiere matar ahí lo deja en manos de usted y se lava las manos es el político además porque ellos dicen si no lo condenas no estás celoso de la autoridad del César entonces le vamos a decir a César que tú no cuidas la autoridad de él entonces él ahí vio que se le iba a mover el poder y de pronto el César lo mandaba a matar era él entonces típico político acomodaticio entonces se lava las manos hipócritamente y permite que lo maten y ahí comienza el Viacrucis que hay que rezarlo y meditarlo en estos días porque ya el tiempo se nos acabó la Verónica que le pasa el paño para limpiarse el sudor y el rostro nuestro Señor queda impreso ahí ese sirineo que le ayuda a cargar la cruz nuestro Señor es el sirineo de cada uno de nosotros el encuentro con la Virgen él quiere ir junto a consolarla a ella ella quiere ir a consolar a él y lo que hacía era cada uno de ellos aumentar el dolor lo cuelgan en la cruz le ponen los clavos nuestro Señor comienza a agonizar había perdido sangre la primera palabra que dice lo alto de la cruz perdónalo porque no saben lo que hacen ese ladrón a la derecha Dimas que era un ampón un ladrón un bandido reconoce la divinidad de nuestro Señor regaña al otro por blasfemo a gestas al mal ladrón le pide misericordia a nuestro Señor y nuestro Señor hace la primera canonización de la historia hoy estarás conmigo en el paraíso un ladrón así de que si nosotros somos pecadores ladrones pero confesamos la divinidad a nuestro Señor nos arrepentimos podemos ir con él al paraíso o sea es una lección de misericordia muere nuestro Señor a las 3 de la tarde se cierra el cielo una oscuridad densa que cubrió toda la tierra porque hay testimonios de los Gales lejanos donde se vio esa oscuridad hay un temblor tremendo se forma una rajadura en el monte calvario la sangre de nuestro Señor en ese monte había sido enterrado Adán ahí estaban los huesos de Adán por eso algunos cristos los ponen con esos huesos y la sangre de nuestro Señor lava los huesos de Adán simbolizando que él estaba pagando ese pecado original se levantan muchos muertos del antiguo testamento y por las calles empiezan a increpar a las personas por haber matado al justo en el templo estaban inmolando los corderos y el velo del templo se rasgó en dos y oyeron unas voces de ángeles que decían vámonos de aquí simbolizando que ya ese culto antiguo a ese culto antiguo a esos sacrificios de esos corderos eran prefigura ahora eso se había realizado en nuestro Señor Jesucristo los apóstoles habían salido corriendo y en fin bajan el cuerpo de la cruz José de Arimatea Nicodemos entierran nuestro Señor en el sepulcro y en torno de la Virgen esos discípulos que habían oído se reúnen en torno de nuestra Señora San Pedro que lo había visto pasar saliendo del pretorio de Pilatos y nuestro Señor le cruzó la mirada el gallo había cantado lo había negado tres veces San Pedro llorando fue uno de los primeros que volvió después de San Juan y en torno de nuestra Señora se reúnen esos apóstoles seguidores de ese aparente derrotado y es nuestra Señora que mantiene en ellos la fe y ese sábado santo por eso es el día de la Virgen porque la única que tenía fe la fe de la Iglesia se mantuvo viva en nuestra Señora y vamos entonces hermano Francisco no sé si le parece hacer alguna oración para terminar nuestro podcast quedan muchas cosas en el tintero pero hemos visto como apenas está empezando la pasión apenas está empezando la pasión y bueno lamentablemente el tiempo pues de nuestro podcast es muy corto para tratar todo este tema en toda su riqueza en toda su profundidad pero bueno ahí les hemos dado digamos un abre bocas de todo esto que significó la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros estamos llamados también a reflejarla en nuestra vida a saber ofrecer con los sufrimientos con las contrariedades que nos sucedan a unirnos íntimamente a esa pasión y bueno hermano Francisco pues no sé si tenga alguna última palabra para todos nuestros amigos que nos asisten bueno que este podcast es una introducción para que todos muy atentamente acompañemos todas las lecturas que en la liturgia de los días de Semana Santa se va a hacer toda la narración bien detallada de propiamente la pasión de nuestro Señor que no alcanzamos aquí a narrar entonces queda como una introducción entonces terminemos rezando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre dolorosa ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Salve María Salve María Amén 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 Gracias.